El Máster Nacional RPT marca Junior Cup, Ciudad de Ceuta, McDonald's, concluía el domingo con la celebración de las finales en las tres categorías y la entrega de trofeos en las instalaciones del club de tenis y pádel Loma Margarita. 48 tenistas de categoría Levín, infantil y junior masculina y femenina han competido en este torneo. El aplazamiento de la mayoría de los partidos de la jornada del viernes debido a la lluvia provocó que el sábado se tuvieran que utilizar además de las de Loma Margarita, las pistas del Club Perla del Mediterráneo y de la Marina para que se pudieran disputar todos los enfrentamientos de cuartos de final y semifinales. El domingo era el turno de las finales. En la de categoría junior masculino el andaluz Rubén Armijo se proclamaba campeón tras derrotar al catalán Alejandro López por 6-0, 6-7-7-6. En junior femenino la castellano Manchega Irene Serrano vencía a la canaria Marta Rodríguez por 6-3, 6-4. En infantil masculino el murciano Jorge Garcerán derrotaba al valenciano Iván Villas por 6-3, 6-2. En infantil femenino la madrileña Melanie Esteban vencía al andaluza Jimena Martorell por 2-6, 6-4, 10-2. En alevín masculino el canario Jonás Falcón se imponía al catalán Víctor Pla por 6-3, 6-2. Y en la final alevín femenino la asturiana Zenaida Mai Kolensnikov doblegaba a la valenciana Lucy Rita Tobalakian por 6-3, 6-1. Las 120 personas que ha traído esta competición a la ciudad han podido disfrutar también de las visitas turísticas programadas a las murallas reales, la Puerta Califal y los Miradores. Coincidiendo con el torneo también se han celebrado los cursos de formación y certificación profesional para monitores y entrenadores de piquebol impartidos por Gabriel Cuadros del Registro Profesional de Piquebol RPPK, organizados por la Federación de Tenis de Ceuta.